¡Permiso, mi general! Hago entrega de la llave del portón de Barte, lugar por donde ingresarán 206 nuevos cadetes de la promoción número 117 Juan Montalvo. Para iniciar su entrenamiento y preparación como futuros líderes del glorioso ejército ecuatoriano, mi general. ¡Permiso, mi general! 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 Hago entrega del Margarida Insignia en el entrenamiento de la instrucción final de combate a los 104 cabezas ¡Tengo en cargo del Margarida Insignia en la suerte compañía! ¡Honor! 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 ¡Wincipino! 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 ¡Valiente! ¡Wincipino! ¡Ponverzio! ¡Branza! ¡Hegalz! ¡Branza! ¡Esta culpara! ¡1, 2, 3, 3, 3, 4! ¡Estoy en que ustedes forman, tienen que ser fuertes y más fuertes que los mismos hombres que comandan! Solo queda en ustedes el demostrar el valor, el esfuerzo, esa tenacidad, ese convencimiento. Aquí sale el hombre solo venciendo que vencerás. Venzan esta pequeña prueba para luego que les guste comenzando siendo parte del efecto vencedor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Granada, Granada, Granada! 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 Música 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 Música